Padre Celestial, te quedó pues ahora, te pide al horario, te pide a su situación, porque ahora el tiempo, digo la vida, soñé en el tiempo, a través de la facultad, con mucho y alegría. Al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. Solo a él a la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. En la maré, al que me sigue de poder, aquel que vive y tome a ella, solo a él a la maré. Solo es aclaré De qué seré con tu tisera Y a lo más mal Y el marco de lación Y cantaré a la balé Y no me descanso De qué seré que no va a estar en el álbum de la suor y cantaría en el álbum Su nombre, Señor, su nombre Su nombre, Señor, su nombre Su nombre, Señor, Señor Aplausos